Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Y en la noticia que WWC de Puerto Rico, entre ayer y hoy, en el día que se está grabando, anunciaron que un teaser o una pregunta o casi un hecho de que muy pronto en WWC Florida, no sabemos cuál va a ser el evento, tanto Dolph Ziegler como el Indie God Matt Cardona van a estar en un evento de WWC, soltaron alguien de WWC, abrió el wallet y va a invertir positivo o negativo, eso lo vamos a hablar ahora. Gerardo, ¿qué es la que hay, brother? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Esta mañana procedo a ir a mi perfil y vi las imágenes que presentó la página de Facebook de WWC y me pregunté, ¿para qué? ¿Para qué? Omar, ¿para qué? ¿Cómo estás, brother? Todo bien, hermano. No sé, quizás pudiera ser para algo bueno, pero si es para lo que se cree que puede ser, pues no me gustaría la idea. Realmente, tú dijiste quién habrá abierto la chequera. Bueno, sencillo, el adelanto que le dieron a Carly cuando firmó, lo envió a Puerto Rico para que por favor contrataran a estos dos. Oye, tú lo dices así, pero ¿por qué no? ¿Quién sabe? A lo mejor. La compañía es de su papá también. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, Eddie le dijo, Eddie, agávalo, le dijo, Carly, las cosas están mal acá en Puerto Rico, necesitamos dinero, envíalo. Oye, y tampoco es que, digo, yo no lo digo de mala manera, tampoco es que Dolph y Mascardona les salga un billetal enorme. No, ellos son amigos de los Colón y esa gente. Esa es la otra parte que... Porque como ellos eran Jovers todos, se llevan bien. Ellos son del club de Jovers. Anyway, yo, Matt y Dolph, yendo al mismo evento, también tiene sentido porque ambos son bien panas de toda la vida. Son bien panas. Son bien panas. Y tú dijiste algo clave ahí. Si hay gente en común que se conoce, como el mismo Eddie, el mismo Carly, quizás indirectamente desde lejos, pues claro, tú sabes, no creo que les salga un billetal que arruine el budget del 2024. A lo mejor son tan amigos que Carly lo llamó, güey, y le dijeron, mira, necesito esto. Y ellos lo que le dijeron, págame el vuelo y le estadía el hotel y yo llego. Claro, porque si lo ponen en perspectiva, Ziegler ni Cardona, ninguno de los dos están como que así desesperados en términos de dinero. Porque Cardona ha sido muy astuto desde que se salió de la WWE, él tiene su podcast. Y Ziegler vive en bajo perfil, que él no le gusta mucho dinero. Ziegler vive en bajo perfil. También él tiene como que un tour de stand-up comedy, tiene otras cosas que él hace por el lado. Creo que tiene una barra también. También son... Ellos son personas inteligentes, ambos, con educación. También ahorraron todos esos millones que deben tener. ¿Quieren invertir su dinero? Ellos faltan, falta de dinero, no deben estar en estos momentos de una manera u otra. Y el único vicio de Cardona es comprar figuras de así. Exacto. Y recolectar campeonatos hindi por todos los Estados Unidos, que ahí es que voy con esta parte del podcast. Si nos vamos a una pequeña cronología, anuncian a Adolf. Cuando anuncian a Adolf, quizás hay un sector grande de personas que por default van a decir, ah, este es el próximo contrincante de Intelecto Cinco Estrellas. Esa es la fácil. ¿De quién? Sin Intelecto Cinco Estrellas. Intelecto. Una persona que es Intelecto y lucha cinco estrellas. Eso es lo que significa ese nombre. Y con quién sería, cómo sería, Intelecto Cinco Estrellas, contra quién? Contra Dolph Ziggler. Hasta tú diciéndolo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta verlo en cartelera, si tú le dijeras, agárrate esta noche, Intelecto Cinco Estrellas, contra Dolph Ziggler. El ex WWE, Dolph Ziggler. Ex campeón World Heavyweight. Yo me pregunto cómo Dolph Ziggler va a hacer un promo para Intelecto. O sea, va a ser como, Intelecto Cinco Estrellas. Así como que, o sea, cómo él va a pronunciar ese nombre. With the five stars. With the five stars. Intelecto. Intelecto Five Star. ¿Qué pasa? Él dice, tú eres cinco estrellas, yo doy luchas de seis estrellas. Obligado. ¿Qué pasa? O sea, yo pienso, lo fácil es que todo el mundo piense que va a ser el próximo contrincante del campeón universal y que potencialmente sea de estos luchadores que van a hacer el favor para seguir subiendo su resumen y que tratar a la gente de convencerle que él pertenece a esto. Que no le conviene a Ziggler, porque si Ziggler, por favor que vaya ahí W a Japón o vuelva a WLU y a donde él vuelva. A él no le conviene haber venido de ser un escalón para un no body, ¿me entiendes? Bueno, es claro, pero, pero acá hay otra vertiente. Yo rápido pensé, nah, no podemos caernos de fondillo que esto va a ser cien por ciento pintero. ¿Quién sabe? Opinamos, opinamos lo mismo. Omar y Gerardo, obviamente el roster de W de Luzo y Puerto Rico no es el más grande para tener muchas opciones. Estás diciendo que es limitado. Lo sabes bien. Está limitado como una caja de fósforo, limitado porque todo el mundo está diluido en las treinta y cinco empresas que hay en la isla. Exactamente. Es extralimitado. Si intelecto posiblemente no es un contrincante de él, ¿quién más sería relevante en todo el roster de WC que luche con Dolph y que realmente llame la atención? Tú sabes, solamente hay un nombre, tiene que ser que Saban diga, que Saban diga, Rey González, me quitaste la cabellera, te voy a traer un luchador misterioso para que pelee contigo y ese sea docilo. Que como te digo una cosa, te digo la otra. Sería genial esta versión de Rey González que lo he visto luchando. Yo vi unos videos de las últimas luchas y el chamaco sigue como si nada. No lo veo tan limitado. Es más, está más suelto que en el mismo aniversario. No, 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 Rey está luchando mejor ahora que él está, equivale, él está luchando ahora como cuando luchó con la pesadilla y con Carly en el Choli a ese nivel, que fueron las mejorcitas luchas que dio antes de los últimos años de su carrera. Pues por ende, sería brutal tener a Dolph contra Rey. Estaría cabrón. Yo la compraría. Yo también la compro. Es más, si la piden en pay-per-view, la vemos. Yo quiero a Cardona con Gallo de producer. Esa lucha va a estar cabrón. Que ahora voy para más Cardona ahora, Gerardo. Cuando anuncian al otro día más Cardona, ahí entonces la ecuación de nuestro intelecto cambia, porque dijo, ok, uno de los dos, no, no, los dos no van a luchar con él. Tiene que ser uno. El más que tiene sentido luchar sería Matt Cardona, porque Matt Cardona está en una campaña de recolectar campeonatos por todos los Estados Unidos. Indy, correcto. ¿Qué bien sería, verdad, si lo aceptan hacer esto, que no sé cuál es el viaje, que realmente el que le quite el título sea más Cardona? Parece excelente idea. Porque ayudaría a su propósito en los indies. Continúa, Gerardo. Sí, no, definitivo. Yo pienso que sería la historia perfecta para traerlo, porque entonces cuando él establezca el promo, pues entonces diría, sí, mira, yo he ido a cuanta empresa independiente he recorrido, o sea, Japón, Estados Unidos, este, ¿dónde ha estado? Y todavía me falta conquistar el campeonato mayor de ese territorio, que es Puerto Rico. Entonces, obviamente, vas a traer un tipo de la talla de Cardona, que obviamente va a hacer ver a intelecto como un principiante, o sea, como un principiante. Y entonces, a la misma vez, pues trae el interés al campeonato universal, porque la realidad del caso es, y por más que los que quieren estar en Capitol nuevamente le sirvan de soplapote y se graben diciendo una y otra vez que intelecto es el que debe ser, porque intelecto vende, pero sabemos obviamente los motivos ulteriores que hay, porque claro, estás diciendo eso porque te están utilizando de soplapote, y como tú quieres... Pero eres un arrodillado. Correcto, porque tú quieres guisar. Porque eres un lastador. Quieres guisar nuevamente, y entonces pues obviamente te usan de portavoz para utilizar un término políticamente correcto, y sigues con esa mentira de, ah, no, de intelecto, esto, lo otro, no, intelecto no vende, intelecto nadie lo compra, ni siquiera los niños, que supuestamente es para quien está dirigido, nadie lo compra, porque el tipo realmente no hace nada fuera de lo que ya realmente se hace ya en Puerto Rico, hay otros luchadores que están haciendo mucho más, inclusive, mira, por ponerte el ejemplo, el mismo Zion, o sea, Zion ahora mismo está haciendo más por traer atención al campeonato universal de lo que ha hecho intelecto durante todo su reinado como campeón universal, porque por lo menos el tipo tiene carisma, el tipo sabe luchar, el tipo trae algo al campeonato que definitivamente intelecto no tiene, y eso es mejor alternativa que dejarle el campeonato a intelecto por el tiempo que se lo has dejado. Estamos de acuerdo en eso, pero basándonos en todo el tiempo que ya intelecto ha tenido el campeonato y en lo que ellos no van a querer echar a la basura y todo eso, trayendo a colación lo que Alex dice, de que suponiendo que Mascardona es el que viene con él y que Mascardona le gana el título, pues ya que a W. Lucie le gusta jugarse páginas de libros anteriores, de momentos de la historia, pues es el momento de quizás sacar la página de cuando la historia de Rey González con el nene, Rey González era campeón universal, Rey González le dicen, mira, ese tipo no es cualquier luchador con el que te vas a enfrentar, no te lo vas a poder ganar tan fácil, Rey González incluso sube al rin con el nene y pierde rápido con el nene. El nene le gana y después Rey González se vira rudo, como que se sentía mal porque perdió y no es hasta que después Rey González vuelve por esa correa. So que esa frustración de Rey González para después pelear con el nene y ganarle, que es lo que lo hace virar a la rudo, podría ser, podría ser quizás algo parecido a intelecto, que lo hablamos en un podcast anteriormente, que se debería de virar a la rudo para no perder todo el trabajo que hicieron con él y el momento de virarlo a rudo sería ese. Macardona le gana el campeonato, el ejército de la justicia que volvieron a crear le dicen intelecto tranquilo, tú lo vas a recuperar, él se enoja, él se le vira a todo el mundo, él se frustra porque perdió, dice que todo el mundo lo que está hablando es basura, que no quiere a los medios, no quiere a nadie, no quiere saber nada de la empresa, intelecto se vuelve rudo y ahí vemos otra cosa diferente, es lo único que yo creo, que podría ser interesante que involucre a intelecto, si no es eso, de verdad que le quiten el título y que el tipo no luche más. Bueno, y si nos vamos más para atrás en la historia y ya que estás trayendo algo clásico, pues yo me voy más clásico porque de la misma línea de que ya crearon el ejército de la justicia y hiciste esa vuelta para el 89 o el 90, cuando el Sadistic tuvo ese año de campaña en Puerto Rico, fue casi, creo que fue un cierre de campaña a principios de año, él gana, le gana al acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón, y fue una campaña de un año hasta que su última lucha, pues quién cierra con el mismo que lo perdió. Dovido Lucime tiene cara que no tiene problema en ir mucho más para atrás que tu historia, que la tuya te la compro porque la habíamos hablado ya, pero no me sorprende que se vaya más para atrás la historia ya que estamos hablando todavía. Lo que pasa es que no creo que tengan el dinero que tenía en esa época para tener una persona como el Sadistic todo el tiempo aquí. En el caso de Mascardona, tener un año, 10 fechas en un año, sería difícil. Mi otro comentario iba a ser en cuanto a eso. Por eso es que yo, quizás yo haría lo que te digo, Mascardona gana el campeonato, se va para allá afuera, Intelecto se frustra, la coge con todo el mundo hasta que llegue el próximo evento y que Intelecto no está en cartelera. Mascardona viene como una revancha con Intelecto y a Intelecto es diferente, es otra persona. Yo estoy de acuerdo con la parte económica y eso, pero hay una diferencia entre como vivió el Sadistic en Puerto Rico versus lo que puede ser Cardona. Son mucho menos carteleras al año. Sí, pero ponle 10 fechas como mínimo en un año. Pero aún así. Quizás menos. Quizás son menos. Cardona tendría que hacer campaña. O sea, y no solo, digamos que son cinco fechas. O sea, ellos no tienen suficientes eventos importantes para traer a Cardona, porque tú no vas a traer a Cardona para una cartelera de fin de semana. Hablo para el timer, hablo para el timer que se chave, hermano. Pero ese es el detalle, que ahí volvemos a lo mismo de lo económico. O sea, Capital tiene el dinero para tenerlo de part-timer, tiene la capacidad de tenerlo de part-timer y mantenerlo ocupado. Porque volvemos y repito lo que hablamos al principio. No hay roster. O sea, si fuera como antes, que todos los luchadores de Puerto Rico estaban en Capital, pues otro fuera el Cantar. Pero ahora el talento está tan diluido en las 35 empresas que hay en la isla, que ya Capital no se puede dar el lujo de traer un extranjero y mantenerlo ocupado, porque no tiene gente con quien ponerlo a luchar. Otra cosa, tendrías que crear algo que no se está haciendo, que se hacía antes, que si tú ibas a traer a este tipo de extranjeros, hacías historias con ellos, ellos hacían viñeces, y no se está haciendo nada. No se está haciendo nada. Es como que traerte el nombre y ya. Entonces, ¿qué pasa? O sea, vamos a ser honestos. A nosotros que sabemos de lucha, nos va a gustar ver a Dos Ziegler y ver a Cardona en Puerto Rico, pero el 80% de la población que ve la lucha libre aquí, que va a las canchas, no le importa tres carajos, ninguno de los dos. A lo mejor los ve un día y ya no les importa. La demográfica de Dovido Luisi, que son los abuelitos y las abuelitas, lo van a ver como, mira, llegó otro extranjero más. Otro gringo más. Otro yanqui más, como dicen. Pero mira, yo creo que podemos irnos hasta más básico en el storyline, si irnos muy deep, ahora digo yo, desde el punto de vista de no traerlos tantas veces, por lo que ustedes acaban de explicar, que es súper válido. Yo no tengo problema de que Cardona le quite el campeonato intelecto. Así lo pierda el mes que viene en otro evento y ya. Ah, pero entonces que tengan el budget para dos eventos. De hecho, yo creo que la cartelera sola se va a vender con Dolph contra Ray. Yo creo que con eso, brother, yo creo que... Pero tienen que hacer la historia, como te dije, que Saban le diga, me cortaste el pelo, te traje a este tipo, que es mejor que tú y bla, bla, bla. Mano, tú te imaginas que esto hubiera sido los 90 o los principios de los 2000, cuando había cartelera viernes, sábado y domingo. Esto hubiera quedado brutal. Un día gana uno, un día gana el otro, y el otro día se va por descalificación. O el viernes pelea Dolph contra el campeón, el sábado pelea el campeón contra el otro, y el domingo la revancha para quitar el título para atrás. Pero tienes el weekend que por lo menos tú tienes al campeón universal luchando con los dos. O mínimo, los dos gringos en pareja contra Ray González Inter. Una cosa así. Ese tipo de cosas es lo que antes funcionaba, la fórmula y llenaba. Pero obviamente eso ya no pasa. Es una vez cada dos meses un evento grande y eso. Tienen que saber cómo utilizar a ambos gringos cuando vayan para allá. Yo creo que quitando a Ray González, intelecto solamente por el default que es el campeón, no me imagino a ningún otro luchador en el roster que pegue para luchar con ellos. Me puedo equivocar, pero no me imagino a ninguno. Ni tan siquiera el Mike Knight, tú sabes, sin desacreditarlo. O es Ray o es intelecto. Porque el mismo es ponerlo contra Eddie. Primero que Eddie ahora está de rudo. Y número dos, no es una novedad. No, di la verdad. Eddie luchando será el caballo de los caballos y el mejor de los colón dentro del cuadrilátero. Pero como carisma, no vende ni siquiera un Lindbergh. Lamentablemente tiene el carisma en la mano. Tú ponerlo a cargar un ángulo contra un gringo no va a poder. Digo, lo que tiene el gimmick de alábalo. Ese ha sido el resurgir de su carrera. Deja el hate, deja el hate. A menos, a menos, ¿verdad? A menos que Dolph sea no rudo. Porque no sabemos a todas estas cómo lo van a traer. Uno hablando aquí. Entonces, pues, lo pongas a luchar contra Eddie y esté de la mano de Rí González. Es lo único. Pero eso no va a funcionar. Porque entonces no vas a capitalizar en lo que hace a Dolph Ziggler. Dolph Ziggler. Porque si tú lo traes de técnico. Sí, por eso. Si tú lo traes de técnico, no sirve. Porque él de técnico no funciona. O sea, él como mejor luce, es como rudo y como el rudo arrogante. Como que, ah, yo soy la hostia. Y eso es lo que funcionaría. Eso es lo que funcionaría. ¿Por qué? Porque siempre se ha trabajado el ángulo del gringo que viene. Y es como que, ah, yo soy la hostia. Yo soy el mejor. Yo soy el regalo de Dios al mundo. Y yo vengo aquí a demostrarte que yo soy la hostia. Y entonces, obviamente, pues... El puertorriqueño tiene que proteger el honor de la lucha libre puertorriqueña y demostrarle al gringo extranjero, al invasor, que aquí es donde están los luchadores de verdad. Y eso es lo que va a vender. Si tú traes a Adolf Ziegler de técnico, no sirve. No, claro. Volvemos a lo mismo. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero son escenarios que no te deben sorprender si pasa. Ah, no. Definitivamente. Coincido contigo en ese aspecto. Por eso digo, o sea, yo sé que hay diferentes alternativas para explorar la posibilidad de la llegada de él. De hecho, a mí no me sorprende tampoco de que ambos luchadores los traigan en diferentes fechas solamente para el campeón universal. Correcto. Eso sería otra alternativa. Es decir, como estábamos nosotros tras bastidores, Omar, quizás uno para el cierre de temporada y el otro para el cierre de reyes. ¿Quién sabe? Sí, porque no te están diciendo que van a venir los dos a la misma vez. Te están diciendo que los van a traer, pero no si los van a traer simultáneamente. Qué pena que el budget no sea ilimitado, porque yo cogía y los traía a los dos a la vez. Uno gana un campeonato, el otro gana el de Puerto Rico. Ganan los dos los campeonatos en pareja y domino todo WWC. Ellos dos como duro. Por eso te digo que si tú vas a hacer esa inversión o vas a hacer lo que vas a hacer con ellos, pues mira, asegúrate que hagan una campaña. Las promos. Desde ahora terminan que haber promos. Por eso, el WWC no tiene nada. Ahora mismo no está sucediendo nada fuera de lo que Rick González está haciendo. ¿Sabes? Con que debería de haber una promo de Savant llamando a alguien para contratar los servicios y diciendo como que ahora sí este no le va a fallar al campeón. Este es el hombre que yo necesito. Una pendeja así. Cuestión de que empiece a crear el espectáculo, que la gente diga, ah, ok, ¿con quién está hablando? Tiene que ser con uno de estos dos gringos, ¿me entiendes? Y que de momento salga uno de esos y diga, ¿quién? ¿Quién es Rick González? ¿Quién carajo es Rick González? Y se ponga a ver videos de Rick González. No, no, y por eso es que yo estoy con la premisa que tú estás hablando, por eso es que yo digo que lo más lógico es Dolph queriendo luchar con el que es el más grande de la lucha libre en Rick González y el decir que la ha peleado con los mejores y pegaría con él. Y Cardona simplemente que sigue recolectando campeonatos y él quiere un campeonato más en otro territorio. Entonces serían las dos storylines que se pudieran caer de la mata y obviamente más Cardona la promo va a ser self-explained porque es lo que acabo de decir. Él va a hablar de quiere campeonato y el de Dolph Zigg le es que quiere más challenges porque él ha luchado con los mejores y él quiere medirse todavía con los mejores. Y Dolph no le importa si perdo gana, es lo que quiere es pelear con los mejores, punto. Lo jodió Manzur, ¿verdad? Pero quitando eso, pues lo demás está bien. No va a hablar con Manzur, no va a hablar con Manzur. A ver, yo creo que el favor más grande que hizo Dolph en su vida fue Manzur o fue un castigo. No sé, quizás hizo algo malo backstage y dijeron, ah sí, vas a perder con Manzur. Pudiera haber sido eso. No digas eso. Es una oportunidad de la vida que él tuvo el privilegio de luchar con Manzur. No fue un castigo, tú vas a decir eso. Oye, y a la fecha que estamos grabando esto, ¿sabrá de si hay otro ex WWE o ex Indie o futuros Indie? La pesadilla. Que los piensen traer de nuevo. La pesadilla. La pesadilla ayudaría y salvaría un poquito el... La pesadilla no va a regresar porque todos sabemos lo que sucedió a otras bastidoras. Por eso es que sería interesante. No, definitivamente si tú le sacas punta a eso, sería interesantísimo. Yo le pediría permiso a Orlando, aunque no sea Orlando, disfrazo a alguien de la pesadilla y lo pongo a luchar de la pesadilla, diciendo esta es la pesadilla, haciendo intervención y pendejas y que todo el mundo piense que es Orlando y no sea Orlando, no. También, tú sabes, ¿hasta qué año fue que Dougie o Lucio en eventos grandes te traían por lo menos mínimo cinco americanos? ¿Ochenta? ¿Los noventa todavía lo estaban haciendo? En los noventa, bueno, lo hicieron con los mexicanos, con Pierotti y toda esa gente. No, no, pero estoy hablando de americanos. Bueno, pero eran extranjeros como quieras. Bueno, sí, 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 no, no, oye, pero hasta principios de los noventa. No, 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 mentira, extranjeros, es verdad. En el 2013, 2012, por ahí, Andy Levine estaba aquí, estaba Samson Walker, vinieron los bachers, los gemelos esos. Sí, sí, me acuerdo. Que pelearon con Terry Lightning y había una fémina también, había como cuatro o cinco. Que de esa premisa. Y reciente, no tan lejos, la vez aquella que vino Alberto, en el show aquel estaba Alberto, Jehardi, este, Remisterio había luchado también, hubo un show de esos que trajeron para el ejemplo. Que yo creo. Jack Swagger vino y vino este Seth Corter con él. Ah, sí, ah, verdad, eso sí yo me acuerdo. Que yo, que a mí no me sorprendería de que todavía anuncien más y WWE siquiera ir a la fórmula de antes como que es un riesgo, ¿verdad? Económicamente, quizás, bueno, vamos a asumir de que... Con el de Alávalo que... El de Alávalo. Bueno, pero si hay... Mira, si aquel es millonario, que le tuvieron que dar la verdadera funda, él no va a... A aquel se ve que no le interesa gastar sus ahorros en la empresa del papá. Si aquel ni siquiera... Y yo no lo culpo. Vamos a ver, si aquel ni siquiera da el máximo en la empresa de su padre, cabrón, donde él se hizo, él da lo menos posible, cabrón. Porque la última, tú sabes, yo no puedo decirte que de Carly hay una lucha de estos días, ¡guau! Con las primeras, al principio con Eddie... Pero está lo menos posible. Vamos a jugar al abogado del diablo aquí. Tú, Real, tú no serías como él. Yo no, en particular, porque cabrón, es la empresa de tu padre. Tu padre es una gloria del deporte en la isla. Se está muriendo la empresa. Dejando un lado del aspecto emocional, viéndolo desde el punto de vista de negocio, ¿tú no harías lo mismo que hace Carly? O sea, no desde el punto de vista de que es la empresa de su papá, desde el punto de vista de que es un negocio. Desde el punto de vista de que es un negocio, si yo no estuviera atado. Lo que pasa es que no es para él y para Carly, no es lo mismo. Chico, pero no es lo mismo, porque crecieron en esa empresa, se desarrollaron ahí. El papá es la figura más importante de ese deporte en la isla. Y la empresa es un territorio que lleva un montón de años y está siempre casi por desaparecer. Carajo, tú no tratarías... Está pendiendo un hilo y está pendiendo... Tú no tratarías de hacer lo posible para tener, para salvar el legado de lo que tu padre construyó por tantos años. Correcto, pero... Solamente una persona que no le importa tres puñetas. Por eso, ese es el aspecto emocional, ¿sabes? Pero desde un punto de vista de negocios, a él no le conviene. Porque realmente, si él le dijera, mira, toma tú las riendas de la empresa y tú haz lo que es pertinente. Pero él no puede hacer eso, porque todavía yo... Es que no le importa tampoco, si no lo hubieran hecho. Porque Yovica, por ejemplo, todavía tiene voz y voto en la empresa, ¿sabes? Y inclusive, antes de llegar a Rey González, pudieron haberle hecho el acercamiento. Y nosotros no sabemos si le han hecho el acercamiento, pero él cuando lo ve, él no ve que sea viable en términos económicos. Porque él no va a gastar dinero en algo que está pendiendo de un hilo, que solo vive de una reputación de ayer. A la hora de la verdad, yo te garantizo a ti que si WWC llega a un punto que realmente la probabilidad que cierren la empresa sea grande, Yo creo que ahí, sus hijos, los hijos de Carlos Colón, por legado y por respeto, y quizás un aspecto emocional, van a hacer lo posible para no cerrarla. Lo hicieron en la pandemia, e hicieron lo en Marketplace, invirtieron un poquito de chavo, y se vio un poquito, pero ya. Y volvemos a lo mismo, cuando ahorita les dije hace cinco minutos lo de los americanos, muchos americanos, muchos extranjeros en un evento, es que al momento que estamos grabando esto, no sabemos si van a traer más para X evento, que quieren hacer algo, aunque pierdan dinero, o aunque cogieron dinero de aquel, que no lo sabemos, que estamos asumiendo, yo creo que sería una inversión con mucho riesgo, pero a la misma vez puede traer tremendos resultados. Por ejemplo, ya tenemos los dos que hemos hablado. Aquí mencionaron también de que pueden traer mujeres, porque ahora mismo, aunque no hay un roster de mujeres grande en WLUCY, creo que hay una sola luchadora que puede ser relevante en el ring, en Amazonas. ¿Qué tú haces? Traeme una mujer indie, de las que todavía están por ahí, que hay bastantes todavía. Entonces tú también, traerle la americana, traerle una americana a la Amazonas. Otro ejemplo, traemos un tag team indie y ponlo a luchar. Sé que puede haber pérdidas, pero también puede haber ganancia y reputación. Tienen que ir a la fórmula de antes. Esto no es que vamos a hacerlo todo el año, pero hazlo en ese mismo evento. Yo no creo que si ponle que es Carly que está dando el billete, yo no creo que 10 mil dólares que invierta, él se va a quedar pobre por eso. Una sola vez. Por ejemplo, ahí tú lo dijiste, es una inversión. Entonces, cuando tú haces una inversión, tú estás esperando recuperar la inversión. No regalar un poco más, no regalar. Pero yo no creo que ellos, ellos no son bobos. Ellos saben la probabilidad de que la ganancia no va a bajar, no va a ir. Por eso, pues entonces ahí es donde yo digo que hay que entonces hacer una distinción entre lo que es el aspecto emocional de él querer salvar el legado de su padre y ayudar a que la empresa no se vaya a pique versus verlo como una oportunidad de negocio. Porque, pues no es, porque él estaría, o sea, vamos a ser sinceros, o sea, el negocio, el negocio de la lucha libre no es un negocio para personas que tienen el dinero contado. O sea, el negocio de la lucha libre, para tú realmente ver ganancia, tienes que perder, perder y perder hasta que ver ganancia. O sea, el del mucho dinero, perder mucho dinero para tú poder ver ganancia, o sea, un Ted Turner de la vida, que Ted Turner yo creo que la única vez que operó en negro las finanzas de WCW fue cuando Bischoff tuvo las semanas esas que le ganó el Monday Night War a Vince. Fuera de eso, WCW desde que Ted Turner lo adquirió, operó en pérdida, porque es un negocio que en su naturaleza no está diseñado para tú ver las ganancias inicialmente como todo negocio. Cuando todo negocio empieza, tú ves las pérdidas y después que tú empiezas a ver ganancias. Desafortunadamente, la estructura, como la lucha está estructurada, es bien difícil tú poder obtener una ganancia inmediata. Y en el caso de Carly, por eso yo digo que yo lo veo más desde un punto de vista que él dice, mira, yo no voy a poner mi dinero, pero, o sea, yo no voy a invertir en algo que yo sé que genuinamente yo no voy a recuperar mi inversión. Claro que no, por eso te digo que yo hice la salvedad de que para un solo evento no creo que lo haga más pobre, pero de hacerlo constantemente... Lo va a guardar en aniversario, lo haría en aniversario. Por eso, o sea, si va a invertir... Porque aniversario es el que todo el mundo va a ir. Bueno, si nos van a dar un aniversario como el del año pasado o el del que pasó ahora, la gente no es pendeja, la gente dice, ah, para una mierda como esa, para eso yo no voy. Pero sí, por ser aniversario. Acuérdate, te cogen de pendejo con el gancho y ya después que estás allí, te lo traen. Tanta mierda que hablaron de lo de Gallo, pero todos fueron a ver esa mierda. Porque hablaron de Gallo, pero todos fueron a ver lo de Gallo. Porque realmente, vamos a ser sinceros, que otra cosa en aniversario realmente generó interés. Desafortunadamente, para bien o para mal, el tipo generó la atención para atraer gente al evento. Que fuera la mejor atención o no, esos son otros 20. Así mismo es. Bueno, yo creo que no vamos a estirar más el chicle. Quizás anuncian más luchadores. Si son relevantes, pues prendo el micrófono. Pues si no, pues ya con esto es más que suficiente. Creo que el Tajitan Warrior quiere venir a Puerto Rico. Oye, respeta a mitad. Yo lo vi, lo vi los otros días. Tuve la dicha de verlo de nuevo. A lo mejor Lloyd lleva a WWC. Nuevamente, los samuanos por vez número mil. El verdadero Bloodline. Respeten los rasgos del Bloodline. El jefe de Tribal. Tajitan, D-Rock. Anyway. Correcto. Bueno, mi gente, con eso dicho, para no dañar esto, sigan escuchando estos episodios en su plataforma de podcast favorita. Si sea Spotify o Apple Podcast o cualquiera que le guste, también suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Denle a la campanita para ver episodios como este. Más información de nuestros episodios, pues vayan a nuestras redes sociales. X, TikTok, Facebook. ¿Cuál es el otro? Instagram. Y todos los que existan por ahí. Ahí estamos nosotros partiéndola con información, noticias, cosas clásicas. También el link de la mercancía, como la camisa de Trifurca Media, la gorra, ahora que va a ser frito aquí en los Estados Unidos. La de los arrodillados, de los lastadores, las rodilleras que tú necesitas. Todas esas camisas que a ustedes les gustan están allí. Hasta camisas, hasta la ropa navideña. Que las tenemos desde el año pasado. Yo estoy promocionando esto, Mali. Yo no sé si hay que activar otra vez esas camisas. Sí, sí, se la pueden activar. Sí, sí, pues activa la orto para no hacer un anuncio engañoso y nos demanden. Bueno. ¿Demandan por compradera de views? Ah, no, nosotros no compramos. No, no, no. Por eso es que se ven los números reales. Anyway, de parte de Omar, Gerardo y Alex, esto es Hasta la Próxima.